Pastizales Yo me olvido de los males Yo soy tonto en los amores Y a veces me tumban pronto Conocí una rubiecita Que azules eran sus ojos Conocí una rubiecita Que azules eran sus ojos Pa' los pagos de Leleque Yo me vuelvo cuando pueda Porque me ha quedado gustando Una rubia Lelequera Porque me ha quedado gustando Una rubia Lelequera Quien no conozca Leleque Que se arrime Cuanto pueda No sea de ir desconforme Porque esa gente es muy buena No sea de ir desconforme Porque esa gente es muy buena Cantarán Los mellizos Cuando una rubia Lelequera Que se arrime Que se arrime Que se arrime Que se arrime Que se arrime